Vengo a traer el saludo de la gobernadora, que por razones personales no va a poder estar presente en este acto, y acompañar al pueblo de Tolwin en este nuevo aniversario, como vos mencionabas, el 44 de su fundación, que fue allá por el 9 de octubre de 1972. Una ciudad que creció con un puñado de habitantes, que fue creciendo y hoy realmente se ha convertido en una ciudad que es la que más está creciendo en la provincia de Tierra del Fuego. Y en el caso particular, desde el gobierno de la provincia, vamos a acompañar con todas aquellas cuestiones que necesiten los habitantes de Tierra del Fuego para mejorar la calidad de vida. ¿Qué significa esto? Que vamos a anunciar obras, tanto de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, como de Energía, y otras cuestiones que tienen que ver con el Centro Asistencial de Salud. Eso es lo que me ha encomandado la gobernadora, y seguramente ahora cuando tenga la posibilidad de anunciarlo en el acto, voy a hacer ese anuncio pertinente. Siempre acompañándolos, saben que nosotros tenemos un especial interés en Tolguin, en verlos crecer como están creciendo y hacer nuestro aporte desde nuestras propias competencias. Estamos también muy contentos porque tenemos un terreno donde a la brevedad, y Dios mediante, vamos a poder construir nuestra, la de ustedes, no es cierto, pero propia Casa de Justicia y también el juzgado multifueros que ya fue aprobado por la legislatura. Así que realmente son acontecimientos para nosotros muy importantes. El 9 de octubre no es un día más, es un día especial. El vicegobernador ya anunció la ampliación del Colegio Trejo Noel, que es necesario acá en la ciudad de Tolguin. Y por otro lado también, ustedes saben que, como lo he planteado ya, en cuanto a las experiencias de jornadas ampliadas, la ciudad de Tolguin ha sido elegida, ¿no es cierto?, para hacer las primeras experiencias en relación a este programa, la escuela sale de la escuela. El vicegobernador hizo un importante anuncio, como lo decía, una obra de 26 millones de pesos, y que va a cubrir la demanda en lo que tiene que ver con la educación de los tolwinenses, ¿no? Sí, por supuesto, porque dado que la educación obligatoria, ¿no es cierto?, también para todo el secundario, se ve necesaria también que esta obra esté en ejecución. Contento, emocionado, me toca estar presente desde un lugar diferente, con responsabilidades diferentes. La verdad que me llena de emoción ver a la comunidad de Tolguin en un nuevo aniversario y con nuevos desafíos por delante, así que contento. 44 años que no fueron fáciles, pero que, bueno, producto del esfuerzo de muchos, hoy llegan hasta aquí. Sí, el esfuerzo de los antiguos pobladores de mi ciudad, el sacrificio de mi pueblo, es lo que siempre ha ido luchando para seguir creciendo, con todo lo que se implica, a veces con reclamos, a veces con gestos de cariño, y la verdad que seguimos creciendo, que tenemos un desafío grande por delante, que es proveer de servicios básicos a esta comunidad, seguir proveyendo de servicios básicos, porque Tolguin sigue creciendo, porque Tolguin busca una identidad cultural fuerte, y además busca crecer en su economía local, digamos. Así que con el esfuerzo de los productores, de los antiguos pobladores, de nosotros como funcionarios, tenemos que acompañar este crecimiento y trabajar para que sea bien logrado, ¿no? Una ciudad que va creciendo y, bueno, esperando eso, un buen futuro para todas las generaciones de nuestra ciudad. La verdad que estamos ansiosos de que esas obras lleguen y que nuestros vecinos puedan empezar a disfrutar de lo que es infraestructura, ¿no? Porque a veces parece algo muy común, pero la verdad que acá es muy necesario y lo venimos esperando hace mucho tiempo y hoy creo que se va a dar con los anuncios que nos dio el vicegobernador y el intendente, así que muy felices.